¿Te acuerdas de esos sueños? Los pueblos animales Y nada más de respetas Me estábamos los pares Las gentes te enviaban En la casa Y tú te preguntabas Y me tanto a que liaste Y tú te provocabas Te bajabas Con un poco te quedabas 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 Con un poco te caes Con un poco te quedabas 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!